¿Qué tal amigos? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Aquí haciendo un nuevo vlog, un nuevo vlog para el canal de Chaz Ábalos Como siempre empezando con toda la actitud, vamos a hacer un trabajito Vamos a colocarle unas estampas a un negocio Ya la empezamos desde hace cuatro días, pero no llegaron todos los letreros que iba a colocar Así que luego vamos a poner el resto y aparte pues hicimos estos Y aquí Garbana está preparando el logo que le encargaron a él Así es, no nos está rifando A ver nada más Aquí nada más Paciencia es el secreto Paciencia es el secreto del vlog Me levanto temprano para ir a chambear Estuvimos en la misma escuela Garbana Así es Con su compañera en nuestro salón Aquí está aquí emprendiendo su negocio Estamos aquí en la calle Leandro Valles La que baja desde México Laredo hacia el Carmen rumbo al Izmequilpán Ahí se ve, alcanza a divisar la iglesia Y aquí tenemos el Aquí tenemos este sticker que se va a poner Aquí me van a ir a tiro Pintiendo la ventana Miren amigos, este que se va a poner aquí Este va a ir acá en el pegado Y aquí ya lo pusimos Este lo tenemos que despegar todo de un jaldón Y ponerlo Y después con una tarjeta Con esta tarjeta Y un trapo Este Empezamos a sacar el agua Y el jabón Yo lo hago con un trapo Porque este tipo de trapo Como es impreso Se puede rayar Si yo lo hago con solamente la tarjeta Y este tipo de viriles Se los llega a pegar Si lo queremos despegar Se estira Entonces ya no queda la misma imagen Estas sonidas que están de aquí Si se pueden dar cuenta Este ya sobró El papel es un poquito más grande Entonces yo lo que voy a hacer es cortar Bueno amigos Ahí quedó Ahí quedó el proyecto Así quedó Cuando quieran venir a comer aquí A Gios Gios Burgers Gios Papas Te ofrece desayunos Desayunos te ofrece Chilaquiles Huevos al gusto Enchiladas Café También te ofrece papas Y hamburguesas También tiene a domicilio Comida a domicilio Aquí está el número Por si quieren llamar amigos Están aquí en En el Carmen Este es su número También lo pueden buscar en Facebook Y también Cuentan con Alitas Boneles Costillas Cuando gusten amigos Saben que pueden marcar ese número Pueden contactar aquí A mi amiga Vanessa Para Comer rico Estamos aquí en la Leandro Valles El amor No No Por si Unos